Y nosotros siempre seguimos al licenciado Ángel Rodríguez por todos lados hoy en Expo Apic con una oferta académica impresionante acá del stand de La Cuenca. Mucha gente vino a preguntar sobre todas las carreras. ¿Y usted qué hace? ¿Quiere seguir estudiando? ¿Qué hace usted acá? Bueno, en realidad la carpa de La Cuenca está preciosa. Las promotoras están muy lindas. Vamos a mostrar a ver que el director de cámara me muestre ahí. Las promotoras que les toca hoy están muy lindas. La encargada de extensión realmente se ha lucido con su presencia. O sea que estamos muy contentos con todo esto. Es un esfuerzo muy importante que hacemos junto con otras empresas de Corrientes para de alguna manera mostrar a la gente que en Corrientes la actividad comercial y sobre todo la comunidad productiva es muy importante. Y no en vano estamos parados aquí. Porque estamos mostrando el tema de la super sopa, que la super sopa es un alimento para lugares, digamos, o para niveles de riesgo alimentario. El riesgo alimentario generalmente es para chicos o para personas de tercera edad. Es un concentrado que hay que diluir en agua. Tú tienes origen Brasil y realmente para nosotros es un gusto enorme que los chicos, los profesores de la Facultad de Ingeniería y Alimentos estén presentando en el día de hoy en este marco de la Equapit esta super sopa. que ya ha tenido mucho interés. Han venido gente de distintos organismos para ver realmente cómo podemos hacerlo, ya no en escala, sino para los lugares, hospitales, escuelas, distintos lugares, comedores escolares, barriales inclusive, y distintos otros lugares. O sea que nos parece realmente que está muy bien todo esto. Por otro lado, es importante para la universidad el hecho de estar fuertemente comprometida con el medio social y productivo que es Corrientes. Eso todos lo saben y entonces es un gusto poder estar realmente hoy acá. La alegría que viene del sonido, de ahí del parlante. ¿No era la elección de reina? No, no, ya fue lamentablemente. Vine con mi señora, con mi hija, no he podido verla. Lástima que no se realizó la serie de conferencias, por lo menos en el día de hoy. Es una lástima porque era un ambiente, un sector muy importante para que también la gente pueda... Pero bueno, las condiciones del lugar no hacen realmente para que uno pueda ir a ese lugar. Ha costado mucho esfuerzo, el viento, el clima no nos jugó, no estuvo en contra esta vuelta. Pero así todo realmente creo que tengo que felicitar a la comisión de APIC, a toda la gente que ha intervenido en la Cuenca del Plata, por este esfuerzo. Cuatro días tuvimos que estar acá, mañana cinco porque se extiende un día más. Entonces realmente estoy muy contento por el esfuerzo de todo eso. Así que en el Día de la Patria del Bicentenario, en estos 200 años, que nos tienen que servir como reflexión, pero también para estar orgullosos, contentos y satisfechos, a pesar de que no hemos logrado todo, nunca uno logra todo lo que quiere. Pero creo que es el año en donde, por lo menos en Corrientes, tiene que ser un año de despegue, sobre todo por la participación popular y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Corrientes, que definitivamente tienen que transformarse en una dirección que tiene que ser con la contribución de todos los sectores. Si logramos eso, pum, para arriba va corriente en estos 200 años. Chau.